¿Qué es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad con gente pertenecientes al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, específicamente a la Comisión de Economistas de esta prestigiosa institución, le damos la bienvenida al licenciado Nicolás Lamas. Muchas gracias Nicolás por estar presente. Muchas gracias a vos Marcos por invitarme a este programa y darme la oportunidad de poder desarrollar el trabajo que vamos a realizar de ahora en adelante dentro de la Comisión de Licenciados en Economía. Bueno, este 2024 seguramente al tener un clima económico muy complejo habrá muchas ideas, muchos proyectos para poder formular dentro de lo que es la Comisión del Consejo de Ciencias Económicas. Exactamente, nosotros estamos conformando la Comisión una vez más, como te comentaba, no somos muchos economistas en la provincia, pero la idea es poder nuclearnos entre todos dentro de lo que es la infraestructura del Consejo de Ciencias Económicas, y en particular en la Comisión de Licenciados en Economía. Entre los proyectos que te puedo mencionar, que todavía no iniciaron, pero que estamos planificando cómo ejecutar, te puedo contar por ejemplo la revitalización del INVEJU, el Instituto de Investigaciones del Consejo. También planeamos empezar a coordinar entre nosotros distintos seminarios de capacitación para profesionales, y nos interesa mucho lo que es un apartado más vinculado a lo que serían actividades de consultoría para emprendedores y empresarios dentro de la provincia. Por ahí es normal que un emprendedor con un proyecto de pequeña envergadura no tenga acceso a informes de consultoras o a profesionales, y quizás a través de nosotros dentro del Consejo podemos hacer de nexo para tratar de darle un impulso a la economía jujeña que lo está necesitando. Ahora, ¿es difícil en estos momentos ser un economista, poder decir, bueno, mi pensamiento, cómo lo traslado, cómo se aplica, o sea, qué evidencia empírica económica se puede trasladar a un momento de coyuntura tan difícil como el que estamos atravesando? Es muy peculiar. Tomás Bulat, la que lamentablemente ya falleció hace nueve años, siempre decía que los economistas tenemos trabajo en las crisis. Y es curioso porque yo lo que noto es que a partir de la asunción del presidente Milley hubo una convergencia dentro del criterio de los distintos economistas. Todos tenemos nuestra escuela, todos tenemos nuestro pensamiento, nuestra modelización, nuestras técnicas, pero hay como un consenso dentro de la profesión sobre aproximadamente cuáles son las características que debería tener el rumbo que debe adoptar el país para poder salir de la complicada situación que tiene en este momento. Por supuesto, yo sí tengo que hacerte un análisis prospectivo de lo que va a pasar, solo puedo hablar por mí, no puedo hablar en nombre del consejo ni de la comisión porque cada uno tiene su criterio y aún no está ni siquiera conversado. Pero sí te puedo decir que es una situación complicada porque lo que caracteriza en este momento a la economía es la volatilidad. La volatilidad desde el punto de vista matemático habla de la variación en torno a un valor promedio. Nosotros podemos ver una inflación promedio todos los meses, un promedio móvil, una tendencia de los precios o del crecimiento, pero en torno a esa tendencia hay una volatilidad que venía siendo creciente y por ahora está decreciendo en todos los sectores. En algunos sectores a pasos agigantados, como por ejemplo la inflación está reduciéndose de forma muy acelerada, pero la actividad tuvo una caída muy importante que de mantenerse implicaría una de las peores recesiones de las últimas décadas. Y no veo que la volatilidad en ese apartado, en el apartado real de la economía, se esté reduciendo. Ahora, Nicolás, fuera del micrófono charlábamos lo difícil que es poder hacer que los economistas, al menos locales, jujeños, o que residen en la provincia, se puedan matricular en el Consejo, se pueda formar una comisión con muchos más integrantes. Eso seguramente va a enriquecer las posibles conjeturas que puedan salir desde el Consejo de Ciencias Económicas. Exactamente, siempre el diálogo es enriquecedor. La idea del Consejo y de la comisión en específico es unirnos entre profesionales, tratar de estar todos más articulados y tener una actividad periódica dentro de las distintas comisiones, dentro del Consejo, justamente para poder potenciar nuestras capacidades profesionales. Y al potenciarnos nosotros, estamos simultáneamente potenciando a la provincia y a nuestros potenciales clientes. Ahora, ¿qué días se están juntando? ¿Y si tienen algún tipo de plataforma, de un grupo de WhatsApp dentro del Consejo, para que se sumen más gente, para que se sumen más profesionales economistas? Por ahora está fijada una reunión para esta semana. Podría modificarse la fecha, pero está fijada el día jueves a las 18 horas en el Consejo, propiamente, en el Instituto de la Sede Central, porque hay otra sede en la EDEMA, por ejemplo. Pero esa es la reunión que está fijada. Estamos conformando un grupo de WhatsApp y, aún así, el Consejo siempre avisa a todos sus matriculados cuando hay reuniones de comisión, de forma tal que pueden participar. Por más que sea una comisión de licenciados en Economía, quizás alguien de otra profesión, como Administración de Empresas, Contaduría o licencias actuariales, que está inmatriculado dentro del Consejo, seguramente se lo notifique y podría estar invitado. ¿Se tiene pensado traer algún economista reconocido del orden nacional para poder generar una charla de debate, poder enriquecer el desarrollo y el crecimiento institucional que tenemos al traer este tipo de eventos? Porque Jujuy no solo tiene una belleza turística, sino también podemos hacer y desarrollar la parte turística a través de este tipo de eventos. Yo, por ahora no hay nada fijo, pero sí tenemos pensado quizás hacerlo en algún momento porque personalmente considero que las charlas de profesionales que ya están establecidos y tienen una figura a nivel nacional son reconocidos, son movilizadoras para toda la comunidad. Siempre hay mucho público en esas charlas, se hacen contactos, nos conocemos, conversamos y por ahí una persona que no tiene formación en ciencias económicas no puede anticiparse a identificar el valor que le puede brindar un profesional dentro de su organización sea a través de la incorporación del mismo o de la consultoría externa a la propia organización. Si me permitís, yo siempre pienso en las empresas y las organizaciones en general como un barco, un velero. El capitán es siempre el propietario de la empresa, es la persona que dirige el rumbo, si es que es un emprendimiento privado. El administrador de empresas puede ser el contralmirante que organiza los marineros, que son los trabajadores y pone todo en orden y hace que el barco esté en funcionamiento. El contador puede ser el encargado de revisar los inventarios de comida, si es un barco de guerra, la munición, mantener todo registrado, qué funciona, qué no. Y el economista, que somos los más poquitos dentro de ciencias económicas, los menos numerosos, somos el navegante, el tipo que está colgado en el mástil con un catalejo, viendo para dónde va el barco, porque el capitán decide hacia dónde va, pero si no sabe para dónde está yendo en este momento y qué amenazas hay en el horizonte, hay una frase en latín que sencillamente dice, a aquel que no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Entonces yo tengo que saber para dónde estoy yendo y necesito a veces, necesito a alguien que me diga eso y me permita anticiparme amenazas o identificar oportunidades para fortalecer mi negocio. Bueno, qué linda metáfora para graficar cómo es este funcionamiento de la economía, que es tan compleja, pero bueno, estamos esperanzados también que vamos a poder superarla. Bueno, Nicolás, ¿algo más que quieras destacar? Invitarlos a todos mis colegas, si son mis colegas, a que se matriculen en el consejo si no lo están ya y si ya están matriculados, por favor, los invito a participar en las próximas reuniones de la Comisión de Licenciados de Economía, así entre todos nos potenciamos y surgen nuevas ideas. Quizás no hace falta que vengan a aportar algo, quizás necesitan algo y por ahí el consejo es el instrumento adecuado para que podamos ver cómo se soluciona ese problema. Bueno, entonces para todos los matriculados que están residiendo en la provincia de Jujuy y que tienen ganas de contactarse por ahí, la tecnología también te permite estar, lo pueden hacer y asumarse, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Exactamente. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. La pausa.